¡Hey! ¿Qué tal? DigiEmprendedores te saluda Dante de GraficoWebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo, el día de hoy vamos a ver algo muy importante que debes conocer para el momento ya sea que estés por lanzar tu campaña en Facebook o puede ser que ya esté en este caso corriendo tu campaña o estés a punto de lanzarla, ¿sí? Para que evites que tu cuenta publicitaria de Facebook sea inhabilitada o desactivada, ¿sí? Porque si tú ves este anuncio o esta imagen más bien dicho que te sale, entonces ahí a veces pasa que las personas cuando ven eso dicen ¡No! ¡Lo perdí! ¿Y ahora qué hago? Entonces se entran en estados de ansiedad, de estrés, se preocupan mucho, pero a veces no hay que preocuparse tanto, ¿sí? Más que nada tómalo con calma. Son cosas que pueden pasar cuando tú estás dentro de esto, pero si tú al menos conoces por qué causas o razones puede ser que Facebook inhabilite tu cuenta para próximas campañas, tú ya sabes que eso no debes hacer y con eso siempre vas a hacer que tus campañas fluyan, ¿no? Y por ende que tu negocio vaya corriendo y que fluyan las ventas. Entonces vamos, ¿sí? Directamente a ello. Así que voy aquí a detallarte una a una, ¿sí? De las causas que ocasionen que te salga este anuncio en tu cuenta publicitaria y que separen tus campañas y el tráfico y un montón de cosas, ¿sí? Bueno, la primera razón es de revisa que la página de destino, esto es en el caso de que a lo mejor tú estás haciendo una campaña ya sea para una tienda online o para una landing page y a lo mejor puede ser que esa página no esté funcional o algo más grave, que esté redirigiendo a otro tipo de página, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor suponte que tú estás ofreciendo, qué sé yo, en el anuncio terapias, pero resulta que cuando la gente le da click ahí para ver, en vez de mostrar eso que tú estás ofreciendo de terapias, le rediriges a una página que nada tiene que ver con eso y a lo mejor es un páginas que a lo mejor no está permitidas por Facebook. Entonces, ese tipo de redireccionamiento o colocar ciertas extensiones de dominios, que en este caso Facebook puede tomarlo como algo raro o sospechoso, entonces es posible que Facebook tome sus medidas y te puede aparecer este tipo de anuncios, ¿sí? Entonces verifica eso que si tú anuncias tal cosa, redirija esa página y que esa página esté bien, que esté funcionando, que esté, como quien dice, con todas las leyes, ¿sí? Ahora, vamos ahora sí con lo que la gran mayoría de cosas, o por la mayor, la más bien dicho sería, por la cual la mayoría de cuentas publicitarias son desactivadas, ¿sí? Y a veces uno se lanza, lanza una campaña, pero a veces no conoce las reglas. Entonces aquí vamos a verlo, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver cuando tú infringes las políticas publicitarias de Facebook, ¿sí? Aquí te dejé también para que revises esta página, que es facebook.com.tafpolicies.com.tafpolicies.com.taf Que ahí te explica en una forma muy detallada y muy amplia todas las políticas que en este caso tiene Facebook, entre las cuales las principales, por ejemplo, tú no puedes publicar anuncios sobre tabaco, alcohol, apuestas, juegos de azar, incluso para negocios multinivel, pero ahí te indican, por ejemplo, qué cosas están permitidas, qué cosas no, ¿sí? Entonces yo te he dicho en este momento las principales también, por ejemplo, anuncios de promociones de salud falsos, cosas así, ¿no? Entonces ahí, si tú te vas a esta página, ahí te va a dar propiamente todo el detalle, y eso yo te sugiero que lo revises y que verifiques que si tu producto que tú estás anunciando está infringiendo esas políticas, cámbiate de producto, más que nada porque desde un comienzo tú vas a estar siempre ahí con problemas, vas a perder dinero, te van a estar bloqueando la cuenta y todo, ¿por qué? Porque no has estado al tanto de las políticas publicitarias de Facebook. Como digo, son muchas, son muy amplias, por eso es que aquí no las puse ahí y más bien lo coloqué aquí directamente esta página para que ahí lo revises paso a paso y veas si tú, en este caso, tu producto o servicio cumple de acuerdo a estas políticas de Facebook, ¿sí? Si tú ves que no hay ningún inconveniente, ningún problema, al momento que tú estás ahí anunciando, realizando tu campaña, entonces esto ya quedaría descartado y a lo mejor pueden ser otros factores. Así que vamos viendo el tercero. El tercero tiene que ver cuando se realiza o hay un incumplimiento con las normas comunitarias de Facebook, ¿sí? Esto es diferente a las políticas publicitarias. Aquí tiene que ver, por ejemplo, cuando incitamos o utilizamos, por ejemplo, incitamos a la violencia, utilizamos lenguaje de odio, prácticas de racismo, tratas de blancas, de negras, lo que sea, ¿sí? Entonces, eso está ahí y eso también debes cumplir, ¿no? Hay una serie de cosas que, por ejemplo, contra derechos de autor y un montón de cosas. Entonces, si tú también estás en eso y ves que infringes algún tipo de estas normas, es posible que Facebook, en este caso, te bote este aviso diciéndote que tu cuenta publicitaria esté desactivada, ¿sí? La mayor parte o el mayor número de veces por las cuales Facebook desactiva tu cuenta o la pone inhabilitada son por estas dos, ¿no? Por las políticas publicitarias y por las normas comunitarias. Si tú ya logras vencer eso, entonces es posible que ya no te aparezca este tipo de anuncios. Entonces, verifica que estés cumpliendo esas normas, ¿ya? Ahora, vamos viendo la cuarta causa por la cual Facebook puede inhabilitar tu cuenta y esto tiene que ver con anuncios rechazados reiteradas veces, ¿ya? Esto va acompañado de lo que sería de la causa 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque haz cuenta que tú publicas un anuncio y dices, ¡ay, Facebook otra vez solamente se pasa rechazando mis anuncios! Publico uno, me dice que es por esto otro, otra vez te publico y otra vez me rechaza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando tú publicas, por decirte un anuncio, y Facebook te rechaza, dentro de lo que es el Facebook Business Manager hay una parte que se llama la calidad de la cuenta, ¿ya? Esto es, como te diré, como una calificación que le van dando a tu cuenta viendo la calidad en base a lo que tú publicas y si es que tus anuncios son rechazados por diferentes causas, diferentes motivos. Entonces, cuando eso tú lo vas publicando y otra vez y otra vez, entonces Facebook dice, es como que no estás tomando en cuenta las políticas que nosotros estamos anunciando aquí en Facebook. Y esto también algo lo he visto seguido, por ejemplo, a veces en clientes que han dicho, oye, Dante, no sé por qué deshabilitaron mi cuenta y yo cuando me pongo a ver en la calidad de la cuenta, o sea, ahí veo que había una serie de anuncios rechazados y era por una serie de... O sea, en uno le decían por una cosa, en otro por otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y eso pasa mucho por no conocer las políticas publicitarias de Facebook. Si tú las conoces muy bien, entonces te evitas que en este caso te rechacen esos anuncios y tu campaña pueda circular normalmente sin ningún problema y por ende que esté funcionando, ¿no? Ahora, vamos con la quinta causa o razón. Esto tiene que ver con métodos de pago inválidos, ¿ya? Bueno, a veces puede ser, te digo porque yo he estado en algunos casos y aquí puede ser el uno. Por ejemplo, digamos que la campaña estaba funcionando de maravilla, todo bien y de pronto salió el anuncio y a veces puede ser que te salga esto o puede salir error en la cuenta. Entonces ahí pasa que a lo mejor, en este caso el cliente, al momento que registró su tarjeta, de la cual se iba a evitar el pago, la una, puede ser que esa tarjeta ya haya expirado. Entonces Facebook, cuando quiso hacer el cobro, se dio cuenta que ya no era válida y sale el anuncio o que tu cuenta está ahí con un error o a veces puede pasar que le desactiven, ¿ya? Y ahí te dicen la razón por la cual está teniendo el problema. Entonces revisa que en este caso la tarjeta o tarjetas que hayas registrado dentro de los métodos de pago de Facebook estén, digamos, a la fecha que estén actuales y también otra causa puede ser que no tenga fondos, ¿ya? Entonces al momento que Facebook quiso hacer el cobro, resulta que como no había saldo, entonces, ¿qué es lo que hizo? Suspendió toda la campaña, los anuncios y con eso es posible que en algunos casos, como te digo, sale solamente error de cuenta y en otras puede salir, por ejemplo, a lo mejor que te desactiven la cuenta, pero, o sea, yo he visto esos casos porque he visto en los dos, ¿ya? Y aquí se soluciona simplemente actualizando tu método de pago, colocando ya tu tarjeta actual o dependiendo si tú, en este caso, tienes como una tarjeta tipo prepago, puedes hacer tu pago por adelantado y ahí ya se circularía, ¿sí? Entonces revísale eso para que no te inhabiliten tu cuenta, ¿sí? Vamos ahora con la sexta causa. Bueno, esto tiene que ver con la falta de verificación de identidad del propietario de la cuenta, ¿ya? Esto no es tan común, pero sí ha parecido, me he topado con algunos clientes en el cual, por ejemplo, a veces resulta que es una cuenta, por decirte, nueva, en este caso publicitaria y al momento cuando uno ya está a punto de operar o lanzar una campaña, en este caso Facebook pide como una verificación para ver si la persona que está en este caso detrás de esa cuenta publicitaria es la misma, ¿ya? Lo cual a veces no puede ser porque recuerda que también hay una persona detrás que gestiona eso. Por ejemplo, a mí, en mi caso, me ha tocado gestionar la cuenta de mis clientes y a mí me ha tocado hacer ese proceso por ellos. Entonces ahí también se da ese caso que te pueden desactivar, pero bueno, este no es tan complicado, simplemente se subiría, por ejemplo, la identificación del cliente, es decir, la cédula o el DNI, como lo dicen en otros países o algún documento, que en este caso verifique que es de esa misma persona que es de la cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, esta también es una causa por la cual suelen desactivar la cuenta, aunque no es muy frecuente como las otras, pero también aparece. Y por último, la más importante, no, la más importante ya fue en la 2 y en la 3, ¿ya? Pero en estas 7 es por las puras arvejas. Y te dirás, Dante, que no, pues ¿cómo vas a colocar eso? Bueno, le coloco eso porque también pasa. Y te lo digo esto personalmente, porque a mí también me ha pasado. Y puede ser que a ti también te haya pasado. Si es así, házmelo saber en los comentarios para ver si has tenido una experiencia similar. Y, bueno, yo te cuento lo que a mí me pasó, ¿ya? Esto me pasó más o menos por febrero. Estaba con la cuenta de una cliente. Se hizo ya toda la campaña. Le configure todo listo. Tenía 3 anuncios. Y pasó el proceso de revisión. Y yo estaba feliz porque estaba... Digo, esta campaña va a ser muy buena, muy positiva. Y después de 2 horas salió anuncios rechazados. Y yo dije, bueno... Primero, tranquilo, ¿no? Yo digo, solamente me pregunté, pero qué raro, ¿por qué? Porque haz cuenta que yo... Conozco, digamos, de las políticas. Y yo sé si estoy incumpliendo o no. Entonces, en ese anuncio que yo tenía creado los 3 no infringía para nada las políticas de Facebook, ¿sí? No le llevaba a ninguna parte página de destino porque no era ese objetivo de campaña, sino que era para conseguir leads. Y no había ningún problema con esto, de métodos de pago, nada de eso, ¿ya? Y aparte de eso, la cuenta era, entre comillas, ya tenía su recorrido. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Entonces, yo lo que hice fue contactarme con la gente, en este caso con soporte de Facebook, para, en este caso solicité una revisión, porque aquí quiero que tomes en cuenta algo, ¿ya? Cuando tú lanzas una campaña, tus anuncios, la mayoría, no sé si sea bien este porcentaje, puede ser un poquito más o un poquito menos, pero yo diría entre un 90% a un 95%, esto lo realiza un bot, un robot, ¿sí? Entonces, él va a determinar si ese anuncio está bien o está mal, ¿ya? Y por culpa de eso te puede dar de baja y afectar tu campaña. Entonces, yo como te digo, yo verifiqué que mi caso sí cumplía, no había ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me contacté con soporte de Facebook. Por cierto, yo tengo un video donde te explico cómo puedes contactarte con la gente de soporte de Facebook, que te voy a dejar en la tarjetita ahí para que lo puedas ver. Y ahí me contacté, en este caso, vía chat, ¿sí? Le expliqué el problema y dijeron que iban a revisar. Entonces, ahí era como una revisión, por decirte, humana. Y pasó, creo, un día, y no has de creer que de los tres anuncios que, entre comillas, estaban rechazados, lo aprobaron, ¿sí? Y cosa más curiosa, que con esos tres mismos anuncios que fueron rechazados, fue una máquina de leads. O sea, no sé si te das cuenta de esto. Que si es que yo me hubiese quedado cruzado de brazos o me resignaba, hubiese perdido. O sea, todo ese potencial, esos clientes. O sea, dinero, dinero estaba ahí. ¿Y todo por qué? Porque, como te digo, por las puras rejas, en este caso, sin razón, sin motivo, Facebook, no solamente que rechazó mi anuncio, sino que me salió con esto, o sea, inmediato, cuenta publicitaria desactivada. Yo digo, ¿pero por qué? O sea, no había ninguna razón. Y fue que incluso, en este caso, la persona, que fue una chica que me contacté también vía celular, antes se portó todo bien chévere. Me ayudó con esa situación y pude resolver sin ningún problema. Así que es así como pasa, como quien dice, dentro de Facebook. Y esto es cuando tú conoces bien las causas por las cuales Facebook inhabilita tu cuenta. Si tú conoces esto, en un futuro, cuando vayas a lanzar tu campaña, tú ya sabes que no debes cometer esto. Así que revisa que tu página de destino esté bien. Conoce las políticas publicitarias y comunitarias de Facebook. Trata de no caer en que tus anuncios sean rechazados reiteradas veces. Verifica que tus métodos de pago estén actualizados, que tengan saldo. También, si es que te llegan a pedir la identidad, digamos, de la verificación de identidad, que lo tengas ahí a mano. Y también estate atento, por si acaso en algún momento Facebook quiera tomarte desprevenido o desprevenida, que tú sepas actuar también de forma inmediata para que puedas solucionar tu problema. Así que, bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos. Bye, bye.